Luego de días de rumores y siguiendo la opinión de numerosos expertos como Miguel Palacio, decano del Colegio de Médicos, quien anticipó que los números del coronavirus se estaban descontrolando, el gobierno anunció un nuevo paquete de medidas sanitarias que se aplicarán desde el 31 de febrero hasta el 14 de marzo. Esta incluye la vuelta a la cuarentena de las regiones ubicadas en la franja de nivel extremo, Lima y Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancabelica e Ica, donde los ciudadanos tendrán una hora al día para salir a caminar y se cerrará los comercios, salvo el delivery de los restaurantes y los bancos, las tiendas de abastecimiento de productos básicos y las farmacias, que reducirán su aforo al 40%. Las regiones del nivel muy alto, es decir, Tumbes, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna tendrán un toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. El tránsito estará restringido y el aforo de los comercios reducido al 50%. Mientras que Empiura, Loreto, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Ucayali y Madre de Dios, que se ubican en el nivel alto, el toque de queda comenzará a las 9 de la noche, el tránsito de vehículos se restringirá los fines de semana y las actividades económicas y el tráfico aéreo se mantendrán. En otro de sus inexplicables deslices comunicacionales, el gobierno tardó hasta la medianoche para comenzar a anunciar el paquete de medidas para mitigar el impacto del paquete sanitario, la expedición de un bono de 600 soles para 4 millones de familias, el apoyo tributario a las empresas en zonas de nivel extremo y muy alto, el apoyo a las ollas comunes y los comedores populares y la apertura de mercados itinerantes. Se trata de medidas que intentan ser más focalizadas y se espera más breves, como en el caso de la cuarentena, manteniendo vivos los sectores que no entrañan riesgo de contagio para evitar una nueva parálisis total de nuestra economía, que a estas alturas no está en condiciones de soportar un nuevo frenazo de dos meses y medio como el año pasado. Podemos identificar a los distintos responsables de esta situación, pero hay que entender que el Perú no es el único país del mundo que ha sufrido un rebrote que lo ha obligado a retroceder a un confinamiento. Hace poco les ha pasado, por ejemplo, a países como Francia o Alemania, golpeados por la tercera ola europea. Las estadísticas dicen que diariamente en el Perú están muriendo 400 personas por COVID y que de seguir a este ritmo pronto estaríamos a los mismos niveles del peor momento del año pasado. Se espera que el confinamiento frene esta ola vertical a la que nos enfrentamos, a la espera de que la vacunación comience en febrero con el primer millón de dosis de Sinopharm que irán a ese personal sanitario que vuelve a jugarse la vida en la primera línea de combate contra la pandemia. Esta demora en la vacunación es una suma de ineficiencia y absurdo formalismo en nuestro aparato estatal y esperemos que la campaña de vacunación sea distinta, acelerada y eficiente y venga acompañada por una agresiva campaña de información que comience a desterrar esos crecientes prejuicios contra las vacunas. Muchas gracias.